Chiros chicas, para este video os traigo un reto like un poco complicado porque es totalmente diferente a otros retos que os he puesto Hoy concretamente tendréis que dejar 3 likes por segundo, de acuerdo, tiene que haber en este video 3 likes por segundo Ya sabéis, reventad el botón de like ahora mismo, de acuerdo Mientras bebéis un vaso de agua y tenemos que llegar a los 25.000 likes de esta manera O si no, os moriréis de sed, así que dadle like rápidamente Repito, 3 likes por segundo mientras bebéis un vaso de agua, date prisa Bueno, vamos a conectarnos en el TS a ver que se cuentan por aquí A ver, conectar y ya estamos ¡Hola amigos! Mi tumba, tumba, ay, perdón Perdón, perdón, me estaba entrenando Estaban haciéndonos un pedazo de concierto y nos han interrumpido A ver, bueno, bueno, a ver, estáis en mi TS, o sea, has hecho el TS y no pasa nada, eh ¡Eh, no hay huevos! ¿Cómo? Podemos kickear también ¡No hay! Espera un momento, espera, a ver, barra, kic, vale, espera, me he bajado de la silla, barra, kic, no sé cual No puedo ir, no puedo ir, no, espera, no, eh, bueno Eh, chicos, ¿queréis venir a mi casa? Vale, vale, sí Sí, por qué no Vale, vale, pues venimos a mi casa, venga, os espero aquí, ¿vale, amigos? Venga, tardamos un poco Hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora Bueno, mientras estos vienen por aquí Anda, ya me pican al timbre, vaya, creo que debe ser el pizzero que contraté para que me trajese hamburguesas Porque no cené hasta las 8 y tengo que cuidar a mi perra ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? Hola, ¿ha pedido unas magdalenas? Ya sé dónde está el resto Ah, estaban por aquí Ay, mira, te están rompiendo la casa ¡Eh! Pero qué maníaco de entrar por la ventana, Panky ¡Vino, vino! No, 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 deja el vino Panky, en tu habitación tienes vino, en tu habitación tienes vino ¿En serio? Sí, mira, mira, ven a ver la habitación de Panky, mira Vale ¿Qué te parece? Te puse botellitas de vino por diferentes... ¡Ey, ¿dónde está el plátano? ¿Qué le puse a Macri? ¿Te gusta? ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Una duda, ¿dónde está Masi? Estos son dos herramientas ¿Qué es lo que es? ¿Qué dónde está Masi, chicos? No lo sé, platanito Masi Hay que buscar a Masi Masi Bueno, pues nada Elías, ponga el reto de la is, compañero Ah, mira, hoy te traigo uno súper interesante, Nacho A ver, dime cuál es, dime cuál es Abre bien las orejas, bueno, los oídos Sí, las abro, las abro Vale, escúchame Escucho Para este reto Para este reto Tienen que dar un like ¿Tienen que dar un like? Cada segundo ¿Un like por segundo? ¿Cómo? Pero Tienen que hacerlo mientras Se beben un vaso de agua ¿Que tienen que dar un like por segundo Mientras beben un vaso de agua? Sí, porque si no Se morirán de sed Porque si no se van a morir de sed Van a morirse Sí Vale, pues rápido, chicos y chicos Dejan todos like ahora mismo Mientras bebéis agua Si no os vais a morir de sed Con la boca seca Os vais a secar Y vais a parecer una pasa No, morirán Básicamente Es que si no bebes agua Te mueres Pues eso Que le den like Mientras beben agua Pero Oye, chicos No, ¿quiere que llame a ti? Espera, ¿quién? Sí, ¿quién es? ¿Qué haces? ¡Este amigo! Masi, ¿por qué tienes pechos? ¿Cómo? Se nos olvidaba Que Masi es Masi a medias Porque siempre lo deja todo A medias Elías ¡Eh, eh, chocada! ¡Eh! Ahí estamos ¿Qué hace Pancri bebiéndolo en fregadero? No sé Estar haciendo el reto Ah, ya entiendo Dime, Masi Pero Amigo, que era una broma, amigo Ah, era una frase Si me querías más Ah, sí, claro Vengo de Canarias Vengo con retraso Entonces dije Pues nada Pues entonces voy a venir Y voy a hablar con mis amigos Que Dios Que me teletransportado ¿Qué ha pasado, Elías? Mira, mira, mira Me ves, me ves Te veo, te veo Te veo, te veo Te veo ¡Opa! Que perdón, amigo Es que tardé Porque tuve una llamada muy importante ¿Sabes? Y tuve que coger el teléfono Ah, vale, vale Entiendo, entiendo Compañeros Bueno, chicos Hice un lado a todos a casa Venga, que os he invitado Por una misión Por un motivo Oye, pero no lo hicieron Esa pobre ya es en la cara Chicos ¿Hoy sabéis lo que tengo que hacer en casa? Por esto En línea de la alfombra En línea de la alfombra Ya, rápido Uno, venga Chicos Hoy toca Pero tan complicado Es ponerse en línea recta bien Ahí Perfecto Chicos Hoy toca Limpiar la casa ¡Sí! ¿Quién me va a ayudar? Me acaban de llamar Sí Ya están mis manzanas en el veterinario Ahora vuelvo La peluquería Sí, ahora tengo cita No, vale Perfecto Que me ha llamado mi novia Lo siento, eh Pero Vamos Pankri no tienes pelo Pero la peluquería Elías no comes fruta Como panera Por fruto en veterinario Y más si no tienes novia ¿Pero qué hacéis? ¿Qué plomo? ¡Ay, ay, ay! Esguince ¡Ay, qué plomo! ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver, chicos A ver, escuchad ¡Ay, qué mario me ha dado! ¿Pero qué hacéis? Malditos pupas Me he roto el diente El peroné ¡Ay, ay, ay! Erroros 404 Pero si sin... A ver, chicos Para hacerlo más fácil Vamos a ir al sótano Al laboratorio Y en el laboratorio Agarramos algo Para limpiar más fácilmente Una aspiradora de estas ¡Oh! Una granada Si no hay nada que limpiar, eh ¡Eh! 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 Yo estoy a favor Yo también, eh Voto a favor Voto en... En el centro Donde va a quedar la granada ¿Vale? Para limpiarla también En fin, de verdad Que sois imbéciles ¡Venga! ¡Venga! Pero hay alguna aspiradora así chula Así cósmica o algo de eso En el laboratorio debería haber algo Bueno, aquí queda más Y ahí se queda ¡Al laboratorio, Dexter! ¡Vamos! ¡Al laboratorio! Pero si este Witz de Zunder, tonto Ah Ah, bueno Es mi laboratorio ¡Dexter Zunder! ¡Pero es que no soy Dexter! Podría ser el laboratorio De Jimmy Neutron Sois igual de cabezones ¡Ja, ja, ja! Madre mía, Elia ¿Y tú sabes quién podía ser? ¿Quién? Un médico de la peste ¡Ja, ja, ja! Llevo ya la máscara Es que podría haber dicho Pinocho Pero era muy clásico Y dije, mejor médico de... Oye, y para que se... Ah, vale, no ¡Chicos! ¡Vamos, vamos todos al laboratorio! ¡Sí! Sí, no nos hemos dado la ducha descontaminante Pero bueno Da igual No hay nada más contaminado que Panky ¿Por qué hay un...? Hola, chicos Una... Nacho, Nacho, no... Vosotros a qué venís Oye, ¿por qué no se mueven? Creo que es porque deben estar congelados o algo Están congelados por algún motivo, Elías ¡Momento, momento, momento, momento! ¿Qué ocurre? Podemos reírnos de ellos ¡Venga, vamos a reírnos, Elías! ¡Venga, aquí, ven, aquí! ¡Tonto! ¡Venga, voy a hacer un Derexe! ¡Tonto! ¡Vamos, vamos! ¡Légale! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, que nos pegan, que nos pegan! ¡Corre, corre, que se va el coño! ¡Corre, corre, corre! ¡No va pa, gente! ¡Corre! ¡Cierra, cierra! ¡Ya está! ¡No, Elías! ¡No! ¡No! ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! Vale, chicos, chicos Tenemos que conseguir... Nacho, eso lo has hecho a propósito ¿El qué? ¿Dejarme encerrado? No, intenté encerrarles a ellos Pensé que cruzarías No, que tu nariz te iba a impedir cruzar por el marco de la puerta Espera, ¿cómo sabemos que Masi es el real? Es verdad ¡Me voy a jugar, Juan! ¡Hola, tío! ¡Hola, mira! No sé, eh No sé Masi, ¿cuántos intentos hace falta para grabar un vídeo tuyo? Bueno, a ver Si el día va bien, uno Si el día va bien, cinco Nacho, ¿podemos hablar un momento? Sí, sí, claro, claro Por supuesto, Elías Pero que siempre se suele recortar el vídeo al segundo tres Nacho, el día nunca va bien Nunca es una ¿Verdad? ¿Cómo que no? El otro día sí ¿Verdad? Si hoy vamos con retraso y todo Sí Vale Eh Eh Por favor, Pankiri ¿Puede acompañarnos usted? Por favor Eh, yo que pinto ¡Que vengas, Pankiri! Ah, vale Vale, vale, vale Venga, chicos A ver, lo primero Necesitamos armas para enfrentar a los .exe ¿De acuerdo? Armas En la cocina Tengo cuchillos De esos para untar mantequilla Con eso podéis matar a alguien ¿No? Sí Eh Sí, supongo A ver, que pone combat knife Pero en verdad no se combate Es en plan Para mayonesa De esto What the fuck Mayonesa Sí, vale, chicos Ahora necesitamos armaduras ¿Quién tiene armaduras? ¿Quién puede encargarse De conseguirnos una armadura? Porque yo eso sí que no tengo En mi casa Yo tengo una armadura Mírame Hola Así, no decía ¿Quién trabaja en el contrabando? ¡Elías! ¡Contrabantista! Solo podría ser Elías Toma Madre mía ¿Qué ha sacado eso? Este para ti Para ti Para ti Tú lo dices cualquier cosa Y te la consigue De hecho, tú le puedes decir ¿Y esto para ti? Elías, consígueme El número de teléfono del presidente A ver Número de teléfono Mariano Rajoy Aquí lo tienes Toma Pero está anotado Ostras A ver Ostras Madre mía Madre mía En verdad Elías ¿Qué sería de nosotros, chicos? ¿Para qué me ha dado los cascos? Ya tengo uno Para que se lo pongan luego Póntelo tú ahora Elías Chicos Con esto deberíamos estar listos Para hacer frente a la invasión De los .exe Que nos están atacando justo ahora Primeros más Y todos a por él Mataza Masi Mataza Masi Que es el de mentira Que es el de mentira Que antes mitió Rápido Pankri Tienes que matarme Es el de mentira Se ha metido en la habitación Pensando que es la suya Se ha mirado por la ventana de mi casa Pero qué haces Está aquí Pero Pero qué haces ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que ya te ha estudiado, Pankri? No lo sé Estaba ahí cuando yo venía Ah, venga, vámonos Venga, chicos Creo que es una hoz Al sótano Sí, será una hoz Al sótano Vamos, chicos Vamos Al sótano de la Casa Roja Vamos Todos abajo Sí Oye, pero solo Pero Masi se ha pirado ¿Qué? Estos son los siete sótanos Sí, pero escucha No, en serio Que falta Masi Luego tenemos que matarle Que a lo mejor es el de mentira Hombre, se ha metido a la habitación de Pankri Hombre, eso Eso normal no es Vale Chicos Cuidado Con cuidado, Pankri ¡Ay, que vienen! ¡Pero con cuidado! Vale, escuchad, chicos ¡Ay, que vienen! Vale, yo creo A ver, escuchadme Lo más inteligente Es que cada uno Nos enfrentemos a nuestro punto exe ¡Yo voy a por el mío! Vale, pues vea ¡Toma abajo! Nacho, dale duro a ese Witte 100 ¡Deja el mío! ¡El mío! ¡Es mío! ¡Me lo llevo yo! ¡Llévate el tuyo! ¡Tú ven aquí, boca sucia! ¡Ven aquí, tonto! Que te reventamos los pechos ¡Venga, toma! ¡Venga, toma! ¡Venga, toma! ¡Ay, boca sucia! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Viva aquí un pute azul de rojo aquí! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Solo puede haber uno Te va a coagular la sangre Esa que tienes en la boca Venga Eso es ahí Como les gusta Oye, no muere Como lo parece Muere ¿Por qué no se muere? Hay que pegarles bastante, chicos Creo que son resistentes ¡Esa es! Vale, el Pankri ya cayó ¡Ahora el mío! ¡Esa es! Ayúdame, Pankri No te quedes mirando, tío Vale, vale Te ayudo, te ayudo Esa es Es que sabía que lo ibas a conseguir ¡Lo he conseguido! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Ay, que me mata! ¡No! ¡Me mata! ¡Me está matando! ¡No! ¡No deje! ¡Que Pankri muera! ¡No, si no murió! ¡Ahora sí murió! ¡Mira! ¡Ahora sí muere! ¡No! Murió del susto Puede ser que haya sufrido una fibrilación ¿Puede tener la muerte más triste de Pankri? ¿Fibrilación ventricular? Porque ha sido como una muerte súbita rara A ver si a Masi le pasa lo mismo ¡Masi, cuidado, que te mueres! ¡No, no, 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 no! A ver, amigos Somos amigos, ¿vale? Amigos, amigos ¿Te imaginas que se muere también de repente, Elías? Mira, mira, mira ¿Te imaginas que le doy la cuchillada ahora? Pasa cinco ¿Viste? Muere después de un rato ¿Eso por qué ocurre, Elías? No, no tengo ni idea A ver, Elías, a ver A lo mejor ¡Ah! Elías, ¿estás bien? Elías, ¿qué te ocurre? ¿Elías? ¡Ah! Me he quedado solo Sin amigos En esta maldita casa Pero, ¿qué hice mal? ¡Qué hice mal Para quedarme ¡Solo! ¡Nace! Pero, ¿ya es? ¡Nace! ¡Nace! ¡Nace!